Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Batman Arkham Asylum Y lo habíamos dejado justamente por aquí, donde teníamos que cortar la corriente para poder cruzar por donde se había ido el Joker Y antes de empezar, por aquí parece que tenemos una cinta de entrevistas Comerción con paciente, Pamela Lilian Asley, 14 de noviembre, 1021 AM Hola famena, hoy quisiera volver a algo que dijo en nuestra última conversación Pregúntenme lo que quieran Dijo que su primera oferta para salvar Gotham fue rechazada ¿Cómo es posible que crea eso? ¿A qué se refiere? Liberó miles de esporas sobre Gotham, matando a cientos de personas ¿Cómo puede eso ayudar a nadie? Los humanos no me interesan, doctor, son horribles sacos de carne Que van por ahí destruyendo a mis pobres pequeños con su avaricia y su alogadía Pero, ¿no es usted uno de esos sacos de carne? Usted es... Oena, una doctora también, ¿cómo puede traicionarnos? Es muy fácil, la verdad, pero tú no, Estina Tú eres distinto, noto que tenemos una conexión ¿En serio? ¿Tú crees? Más supuesto Ya... ya ha caído Ya le ha comido toda la cabeza Nuestra queridísima Pamela Nuestra querida Poison Ivy Ya... ya hemos perdido a ese hombre Pero qué insistente eres, Batman Siempre un paso porcelante Dentro de poco, tendré un ejército de monstruos que irán comiendo de la palma de mi mano Imagínate, me llevarán a hombros por las calles mientras pisotean los cadáveres de todos esos ciudadanos inocentes Va a ser glorioso Estoy deseando verlo Puto loco Vale, vamos a entrar por aquí Por aquí detrás no tenemos nada, perfecto Joder Aquí, ¿qué tenemos? Vale, ¿y aquí? Ah Bueno, que te ha dado la idea Este signo de interrogación verde tan grande y brillante Vamos a entrar por aquí Vale Raciamos Y reventamos Cámara abandonada ¿Qué está haciendo? Está creando ya la fórmula ¿Por dónde cojones? ¿Por aquí? Arriba, ¿no? ¿Batman? Joder Vamos, hombre, ven aquí Vamos con un rato ¿Estás bien? Tengo pinta de estar bien Iban a matarme Estábamos escondidos en el palomar Y han entrado con Joker disparando a todas partes Y nos han metido en unas jaulas ¿Siguen ahí dentro? No ha salido nadie Tienes que ayudarles Quédate aquí Vale Rescato a los sanitarios mantenidos como rehenes en el aviario No hay nada aquí interesante ¿Dónde es? Justo aquí a mi espalda, ¿no? Sí Socorro Por favor, que alguien me saque de esta cosa Escuchad Batman está de camino Si le veis Mandar a esos pesados de los médicos al infierno Eso es lo que está bajando Sí Van a bajar Bien Y recordad Si oís un collar que pita Es que Batman está aquí Los hombres de Joker llevan todos collar de seguridad Primero tendré que cargarme al operador Sí Primero me tengo que cargar al que está allí Arriba Más le vale a Batman no meterse con nosotros Vale, vamos por aquí Voy a llevar siempre el motor detective para ver a la gente Porque si no va a ser complicado Vale, arriba Perfecto A ver si lo podemos hacer a la primera No tiene ninguna posibilidad, está acabado Tengo que pasar olímpicamente Maravilloso He anulado la principal amenaza Pero los rehenes siguen el peligro ¡Ven a aquí! ¡Soltadla! ¡Ven a aquí! ¡Ven a aquí! ¡Me ha dejado! ¡Ven a aquí! ¡Me han acordado de mí! ¡Me han quedado! ¡Está! ¡Ven a aquí! 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 ¿Cómo? ¡Ven a aquí! ¡Ven a aquí! Hasta luego, amiguitos Ha sido complicado, pero... Por los tiros que me han metido, nada más Yo creería que la entrada a la planta de producción del titán estuviera vigilada Debería retomar el rastro de Harry para encontrarlo Es aquí ¡Uf! Otra vez otra secuencia de estas Vale Hay una pared aquí Ocultilla ¡Joder, macho! Con las paredes ocultas Vaya, mira quién ha descubierto nuestro laboratorio secreto ¡Ya te has llegado hasta aquí! ¡Te enseñaré lo que te he preparado! ¡No! ¡Así es! ¡istas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, perfecto. Venga, vamos. Vale, maravilloso. Venga, va. Me cago en la leche. Venga, va. Vale. 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 ¡Cama! ¡Perfecto! Es que te derrotas tú solo Bien Oráculo, he destruido la planta de producción del Titán Pero Joker ha escapado con lo suficiente para causarnos muchos problemas Justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor Están usando un híbrido de la planta del veneno para crear la beta del Titán La planta es la clave y solo hay una persona en la isla de Arkham que pueda ayudarme ¿Y qué te hace pensar que la hiedra venenosa te ayudará? Si sus plantas están en peligro, me escuchará Tengo archivada una muestra de sus feromonas Tiene que estar en los jardines La localizaré Vale Abierta Voy a necesitar algo para superar esta hondonada Sí Llamando A mi base Para que me dé Una cosita Conseguimos un nuevo juguetillo Ahí entra la batala Lanzacados Permite moverse rápidamente entre dos puntos Alcance 100 metros Velocidad 13,3 milisegundos O metros por segundo Resistencia del cabo 600 kilos Ojo eh 600 putos kilos De resistencia Tiene Vale Vale Ahora puedo ir a buscar a hiedra Vale, creo que hiedra Estaba por aquí Sí 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 Onda, mira Otra cinta Pamela Ya tengo lo que me pediste ¿Te gusta? Ay sí, Steven Me encanta Es una flor preciosa ¿Te importa que me la quede? Oh, no Pamela no puedo dejártela Va contra las normas Te la entregué para enseñártela Cuando venga a visitarte Pero si soy yo, Steven Me siento tan sola aquí dentro Y tú no quieres que me sientas sola ¿Verdad? No, claro que no Quédatela Pero que no te la vea nadie En serio Nadie Puedes confiar en mí, Steven Gracias Y ahora La vida No puedo La gente nos va a ver Nadie nos mira ¿Qué te pasa? Es que no me quieres Llámame hiedra Que largo que te quiero Pringao Pringao Así de simple Es un pringao Vamos por aquí Oye, ¿es eso, detective? Es el sonido de mis aplausos ante tu éxito Lolo Nah Tranquilas, pequeñas mías Ya estoy aquí Mis pobrecillas Sí, ya sé que nos ha encontrado Pero no dejaré que os haga daño Antes le mato Hiedra Sé que la doctora ya aún ha mutado estas plantas Para que produzcan el veneno Sí Y corre el rumor De que esa malvada mujer Lo ha pagado caro Necesito que me ayudes a crear el antídoto ¿Por qué iba a hacerlo? Deja que Joker se divierta Me gusta verte sufrir Has estado demasiado tiempo a oscuras A todas las plantas de esta isla Les pasará lo mismo Si no colaboras Hay una planta Que crece en las profundidades De la isla de Arkhan Solo eso contrarresta Los efectos de esta beta del titán ¿Dónde puedo encontrarla? Ah, en la guarida del cocodrilo asesino No creerías que iba a ser fácil ¿Verdad? Hostia Vuelve a tu celda O tendré que ir a por ti Te estaré esperando Hostia Cocodrilo Bueno Ahora sí que estamos En un lío Oráculo Tengo que encontrar una entrada A la guarida del cocodrilo Está debajo de la isla de Arkhan En el sistema no pone nada De dónde está He encontrado una puerta Cerca de la paz cueva Pero está cerrada Tiene que haber otra entrada He dejado a guardia Cash En la mansión A ver si él puede decirme Dónde está el cocodrilo Eso Vuelve a jugar con esa zorra Un par de horas más El jefe no está ¿Qué diablos está ¡Qué diablos está ¡Qué diablos está ¡Qué diablos está ¡Qué diablos está Putos pringados En serio Vamos allá Ahora es más fácil Mucho más fácil Madre mía Es súper fácil Ahora tío Subo de nivel Porfa please Vamos Yep Y ahora Aquí Ayuda para combo especial Es que Ahora los voy a hacer Mucho antes tío Y eso Me mola Un secuenciador Mmm Me gusta este Me gusta este Este último ¿Por dónde coño Puedo salir? A ver ¿Por aquí? No sé A ver Nope ¿Por aquí? No Parece que puedo Meterme por aquí Mmm Vale Digo no puedo salir Vamos por aquí Arriba ¿Y sería Solamente puedo salir Por aquí? Parece ser que sí Que solo puedo Salir por aquí Coño no te atasques Batman por favor No ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ha encontrado Un Adiós Adiós Joder Joder Encima aquí hay más gente Ahora Venga va Venga va Ahora Va a ser que no Va a ser que no A ver No va a cruzar No va a cruzar para acá No es nada Ni siquiera sé si es real Es decir He visto a mucha gente Disfrazada en mi vida Pero quién sabe Hasta alguno de vosotros Podría ser tan mal Venga va Vente para acá Vamos Eso es Pero qué haces Vale Perfecto Quítale encima Hola Hostia Es como lo has cagado Chaval Dándote la vuelta Vale Vamos a salir de aquí Wow Plantas con pitán Chaval Por algo te llaman Hiedra venenosa Querida Yo me esperaba Una planta Asesina de 10 metros Pero No siempre se puede tener Todo verdad Uf El titán debe de producir Un efecto distinto En hiedra Sus plantas crecen Y pronto estarán Fuera de control Joder macho Ha llenado Toda la isla De plantas Esa vaina parece Contener esporas similares A las que usó Hiedra Para atacar Gotham El año pasado Son mortales Vale Tengo que ir Ahí justo Así que será mejor Que me acerque despacio Y destruirlas Vale Uno menos Ok Mientras vaya agachado Au Por arriba entonces Otra vez Es aquí, ¿no? Sí Hay que preguntarle a Cash ¿Por dónde puedo acceder a cocodrilo? Vale, puedo pasar por aquí Por aquí abajo ya no Por aquí, ¿no? Vale Ah, mira, está aquí Batman Supuse que ya venías de camino ¿Qué les pasa a las plantas? Es complicado Déjame adivinar Hiedra venenosa Se ha unido al Joker Lo único que importa Es que puedo impedir que las plantas invadan la isla, pero... Siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Dónde tenéis al cocodrilo asesino? He encontrado una puerta en las alcantarillas, pero está sellada Ese monstruo tiene una celda especial Está justo debajo de la sala de traslados En el área de tratamientos intensivos El ascensor baja directamente a unas viejas alcantarillas Le lanzamos algo de carne todos los días Y luego intentamos olvidarnos de él Está encerrado Con más seguridad que el Joker No se puede entrar sin permiso del alcaide Él tiene las claves Gracias, Cash Quédate aquí y no te acerques a las plantas Te matarán Muy bien A través de tratamiento intensivo Vale, tengo que salir de aquí Y tengo que atravesar todo esto hasta aquí Ok Pues tengo que volver por donde he venido Joder, no voy a llegar al otro lado, ¿verdad? Acabo en la leche Quiero salir de aquí Pijoles ¿Pero por qué me sale aquí? Joder ¿Cómo coño salgo de aquí yo ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Espérate Soy gilipollas Claro que tengo una salida Estoy al helado, de verdad Puto lanzacabos No Vale, perfecto Ay, el lanzacabos que se me olvidaba Arriba Arriba Patatas Que es Batman, por favor Vale Digo, ¿cómo cojones? Vale ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Perfecto ¿No? Ah, vale Desde aquí Es que no recuerdo como las zonas del lanzacabos, la verdad Pero bueno, está bien, está bien, está bien A ver A ver Vale Vale Supongo que será por aquí, ¿no? Sí Justamente por aquí Sí Tengo que ir agachado Si no, la suelta antes las bolitas Buenas, chavales Y No Dale otra vez Madre mía Uf, amigo Eso no te asento muy bien, eh Batman, todas las rutas al área de tratamientos intensivos están bloqueadas No puedo hacer nada para asaltarme la seguridad Había un francotirador en el tejado No sé cómo ha llegado hasta allí Pero encontraré un camino El camino va a estar con el lanzacabos seguro Maravilloso Vale Adiós Y estamos dentro Vale, tengo que ir de frente entonces Vale Abrimos esto Vamos a salir de aquí Vamos a intentar llegar a la guarida del cocodrilo y lo dejamos justo ahí Pero no sé por dónde cojones tengo que salir yo aquí ahora Vale Justamente por aquí Apierto Entra Entra Batman Madre mía que hay que liar Uf Sigilo Vale Vale Hostia Hostia ¿Todo preparado? ¿Habéis puesto las bombas ya? Hecho Razor está terminando los suyos Bien Bien Vamos a probarlos No No Que yo Hijo de puta Hijo de puta tío Hijo de puta tío No quiero más problemas Yo creía que así ha terminado Y luego podremos salir todos de esta maldita isla Hijo de puta tío Joder Hijo de puta tío Hijo de puta tío Hijo de puta tío Uy Pero que monada El murcieladito está durmiendo Buah chaval Que chungo Que putamente chungo ahora Ahora está todo muy chungo eh Que el murciélago entre en su edificio Hemos sellado la puerta Nadie puede entrar ni salir No creo que sea tan estúpido de volver aquí Si lo hacen las bombas de joker acabarán con él ¿Estás seguro de eso? Si ¿Por qué? ¿Qué crees? Joder macho Oh dios He encontrado a alguien aquí Uff Es que ahora no se como hacerlo tío ¿Qué vamos a hacer? Cóllete y sigue buscando Batman ¿Me oyes? Muéstrate Espera Yo te cubro la espalda Vale esto parece que puede abrirse ¿Veis mirad del oeste y mirad en el pasillo? Ya que estáis ahí seguida adelante Vale esto está abierto Vale esto está abierto ¿Cuántos quedan? Cuatro Batman ha estado muy ocupado ¿No habéis notado si falta alguien por ahí abajo? Ya habéis oído joker Tengo otro hombre herido aquí Tengo otro hombre herido aquí ¿Tú también? ¿Cómo lo hace? ¿Alguien sabe cómo salir de esta? Cóllate y sigue buscando Uff Batman ¿Me oyes? ¡Muéstrate! Joder Espera yo te cubro la espalda Vamos Os he dado de todo Plantas Bombas Libertad Y así me lo pagáis Os merecéis todo lo que os haga Es imposible que Batman venga aquí Ni hablar La puerta principal está cerrada La puerta de atrás también Y el tejado está mirado Estamos perfectos Venga moveos Y tú también Hay que estar loco para intentar entrar aquí Espera yo te cubro la espalda Hijo de Tu madre Os he dicho que detengáis a Batman Es importante Es peligroso Vale Otro más Poquito a poco eh Tranquilo Será mejor que hagáis un recuento rápido A ver si este quiere salir de ahí tío Ese no sale de ahí tío Ni con su puta madre eh ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! La huelda puta tío ¡Oh! Se bugueo ahí tío Se puto bugueo Que alguien levante del suelo Al pobre Batman Se puto bugueo Ay tío Y no lo pude Bueno chicos Chicas vamos a dejar el capítulo de hoy justamente por aquí En el siguiente Ya saldré con Esos eliminados Por completo Así que nada Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dale like si os ha gustado Dislike si no Ya sabéis si queréis apoyar esta serie Si queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Batman Arkham Asylum Hasta otra zagales